El curso Aprende a tocar tu primer ritmo a la conga lo pensé para personas que tienen o muy poca o ninguna experiencia tocando instrumentos de percusión. En el mismo te voy a brindar una serie de recursos técnicos, rítmicos y musicales básicos para que puedas dar tus primeros pasos en el instrumento y puedas tocar la conga conscientemente y comprendiendo todos los aspectos involucrados. En el curso te propongo una ruta de aprendizaje gradual en la que irás incorporando distintos recursos técnicos, rítmicos y musicales que te permitirán empezar a tocar la conga y que te permitirán aprender a tocar tu primer ritmo folclórico en el instrumento. Como cierre del mismo pondrás en juego todos los conocimientos que irás adquiriendo al tocar un arreglo de percusión que escribí especialmente para este curso. Así que no esperemos más, a poner las manos en movimiento y comencemos con el curso.